Bien amigos, comenzamos el tercer bloque de Camping News y en un ratito ya estaremos viendo que fue la final del TC Pista, pero antes, ante todos ustedes, descubrimos lo que vamos a estar sorteando la semana que viene. El mate del amigo Marcelo Marcantonio de las acacias en Miami con una linda gorra de Carlitos Sokulovich. Es un combo, es un combo mate al sol se llama, con nuestros amigos, así es, ¿te gusta? Me encanta. Y lo ponemos en marcha ya en nuestras redes, arroba campeones net, participá en todas ellas, te damos dos semanas. ¿Dos semanas le damos? ¿Tanta fe la tenés? Sí, vamos, que a la gente le encanta tener estos productos maravillosos, aparte van con toda nuestra buena energía, lo vamos a manosear un poco, Claudio y yo, para que te llegue con nuestras buenas vibras para que tengas un gran año. Bien, amigos, corrió el TC Pista, como siempre, acompañando al Turismo Cartera, un décima fecha del año, en la provincia de San Luis, donde Santiago Álvarez marcó nuevamente el mejor registro clasificatorio. Ganó la primera serie, la segunda serie fue ganada por Azar, bien por Azar, que ganó por primera vez una serie, bien, Dieguito. Y bueno, la competencia final fue ganada por Otto Fritzler, que largó desde el tercer puesto, fue avanzando, avanzando de manera contundente y alcanzó el cuarto triunfo en esta temporada 2022, y es quien lidera el campeonato. Lo primero decimos quién lo acompañó en el podio. Sí, segundo puesto en el podio para Santiago Álvarez, tercero terminó Jeremías Olmedo. Santiago Álvarez, que está a un punto y medio de Otto Fritzler, que tiene 68 puntos y medio, a un punto y medio está Santi Álvarez y después está Jeremías Olmedo a 22 unidades. Veremos qué es lo que sucede en Comodoro Rivadavia, en la próxima presentación del TC, que será el 9 de octubre, donde se disputará la segunda fecha de la Copa de Plata Río Uruguay. Linda la Copa de Plata. Linda. Muy linda. Sí, 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 está muy interesante este campeón también. Así es. No solamente el TC. Así es. Lo vemos, dale, lo repasamos. La final del TC Pista. En marcha la final del TC Pista en San Luis, con los ganadores de las series Sabatinas, Santiago Álvarez y Diego Azar compartiendo la primera fecha de la Copa de Plata Río Uruguay. Primera fila. Detrás largaban los compañeros en el equipo de Manuel Moriatis, Otto Fritzler y Jeremías Olmedo. Y luego venían Lugón, Gandulia, Impiombato, Carabajal, Chapur, Quijada y el resto. El cielo cubierto. Muchísimo público en el Rosendo Hernández acompañando a la categoría. Y Fritzler, que atacaba con decisión al campeón del Top Race B6, a Diego Azar. Y de esa manera lo dejaba atrás para convertirse en el nuevo escolta. Poco después iba con todo sobre la posición del líder Santiago Álvarez. Y fíjense de qué manera el piloto del Ford, el jovencito de 19 años, lo iba a terminar superando. Muy preciso, pasando con lo justo cuando cambiaba la dirección. Se hacía de la punta de la competencia y ya no la iba a abandonar hasta el momento del banderazo. Allí lo vemos ahora con otra cámara desde afuera. Con Azar y Olmedo prendiditos también en la pelea. Fíjense esto. Casi deslizaba además el líder y perdía el control del auto. Finalmente y a pesar de toda esta situación que como podemos apreciar tradujo en un espectáculo muy entretenido. Fritzler se quedaba con la victoria. Álvarez iba a ser su escolta. Olmedo en buena carrera. Tercero. Cuarto Azar. Luego llegaban Lugón, Impión Bato, Chapur, Tobías Martínez, Carabajal y Martín Vázquez. La imagen del vencedor. Otto Fritzler. Estaba muy feliz por un nuevo éxito y el liderazgo en la Copa de Plata. Increíble. Un auto fantástico como demostró ayer en la serie. Muy buen ritmo. Lo pude pasar a Azar y después empecé a checarle a Álvarez. Se me complicó mucho pasarlo. Iba muy bien en las rectas y se me vino a Azar producto de eso. Así que cuando se me vino a Azar dije esa hora nunca porque después se me complica porque me tuve que defender de Azar y bueno lo intenté una vez no me salió y en la segunda tijera al límite me salió justo y después me tocó defenderme un par de vueltas y me pude escapar. Recycle Parts. Autopartes legales. Motores, puertas, cajas, baúles, capots, portones, todo homologado por el RUDAC. Contamos con stock de todas las marcas. Desarmadero y compactación vehicular. Con las mejores ofertas y precios del mercado. Recycle Parts. Comprometidos con el medio ambiente. Recycle Parts. La parte que buscas. El Gran Premio Argentino Histórico comenzó su edición número 19. Potrero de los Funes, la provincia de San Luis, epicentro de la competencia que ya empezó a transitarse por los valles. Serán cinco días, cinco etapas para concluir el próximo viernes en la ciudad bonaerense de Bragado. Y las mejores imágenes las compartimos junto al equipo campeones. Ciudades como La Carolina, La Punta, San Francisco del Monte de Oro, Volcán, además de Potreros de los Funes, Trapiche y toda la región será recorrida por esta competencia de regularidad con 105 inscriptos que revive los grandes premios de Turismo Carretera, Anexo J y Turismo Estándar que organizó el Automóvil Club Argentino. Bien amigos, continuamos haciendo Campeones News y ya nos vamos a introducir en todo lo que dejó el TCR y su presentación aquí en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires, pero tenemos Autódromo en Resistencia, Joli. Buenas noticias. Viste que en Resistencia hay más actividades deportivas del mundo tuerca, es porque el municipio recuperó el Autódromo Santiago Yaco Guarnieri y lo puso en condiciones para que sea un lugar apto e inclusivo donde poder realizar las carreras. Así es, se acercan competencias muy importantes y esto trae beneficios para la ciudad, la provincia y la región. En octubre llega el Top Race, una de las tres carreras de velocidad más importantes del país donde más de 60 importantísimos pilotos van a competir en la décima fecha del campeonato YPF 100 años. Agendate, el 14, 15 y 16 de octubre va a ser una fecha histórica en el deporte, así que bien por el Jaco Guarnieri que volverá a tener actividad la provincia de El Chaco. En Resistencia ya se escuchan los motores, llega el Top Race, el 14, 15 y 16 de octubre. Te esperamos en el Autódromo Yaco Guarnieri. ¡Vivamos Resistencia! Ahora sí amigos, nos ocupamos del TSR sudamericano que corrió acá en el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires la sexta fecha de la temporada donde Jorgito Barrios marcó el mejor registro clasificatorio y se impuso en la primera competencia dándole a Toyota la primera victoria en esta categoría sudamericana. En la segunda fue para un brasileño. Para un brasileño, para Rafael Reis, y segundo también un brasileño. Es flameaba ahí en lo más alto del podio la bandera brasileña y en el tercer puesto sigue un argentino Pessini. Atención, en el campeonato Fabricio Pessini, ganador, tiene 465 unidades. A 67 puntos está Juan Ángel Rosso. El colo, ya no tienen chance los brasileños, pero hay que estar atentos a lo que suceda en la próxima carrera, en la definición del campeonato el 9 de octubre en Vichicum, porque hay descarte. Hay descarte, hay dos descartes, así que veremos qué es lo que sucede con las competencias que descarten tanto Pessini como el colo roso, cómo queda el campeonato. Ahora hay 67 unidades de diferencia. ¿Listo? Lo compartimos. Lo vemos. Lo vemos. TSR sudamericano, aquí en Buenos Aires. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Jorge Barrio festejó otro triunfo. Esta vez en el exigente circuito número 9 del Autódromo de Buenos Aires y a bordo del Toyota Corolla que se armó en Córdoba y ya muestra su competitividad en el TSR sudamericano que disputó la penúltima fecha de su calendario, 2022. El joven de Pinamar marcó la pole el sábado y consiguió prevalecer desde la partida en la carrera 1 controlando a Juan Ángel Rosso, quien intentó superarlo al inicio, pero luego sostuvo bien el segundo lugar cuando vio que sería difícil correr al auto rojo del Toyota Gazoo Racing, que tuvo un gran rendimiento. Más atrás quedaron los tres Link & Co. azules del equipo PMO Motorsport con el uruguayo Santiago Urrutia como el más adelantado de la escudería para arribar tercero y subir al podio, seguido por Fabricio Pessini y José Manuel Zapag, Fabio Casagrande Arribosexto y Juan Manuel Cacela, Pedro Aiza, Enrique Maglione y Rafael Reis completaron los 10 primeros lugares tras 17 vueltas. Festejó Toyota, ganó Jorgito Barrio en Buenos Aires. Una victoria contundente, ayer hicimos la pole, arrancaba todo el fin de semana con un gran auto y bueno, hoy seguimos con esa contundencia, largué bien, fue la primera cargada de parado para el auto y se comportó muy bien y después pude hacer la diferencia, la verdad que son carreras de auto y yo tuve el más contundente. Un hecho histórico, más allá de cómo ha sido la carrera, lo que consiguieron hoy, porque además de la pole de ayer, hoy llegar a la victoria va a quedar sin duda en la historia de la marca. Sí, y te diría que es hasta más histórico por el hecho, por cómo lo gané, la verdad que largué primero, me escapé y fui manejando la carrera y eso habla del potencial enorme que tiene el auto. El brasileño Reis, en gran parte favorecido por la inversión de Grilla, que le posibilitó largar primero, se impuso en la carrera 2, que cerró la presentación de la categoría en el autódromo capitalino. El brasileño con el Cupra dominó ampliamente y al cabo de pocas vueltas ya le había sacado buena ventaja a su compatriota, Gabriel Lusquinios. Finalmente el podio lo completó Fabricio Pessini, que sumó puntos muy importantes para consolidarse en la vanguardia del certamen, ampliando la ventaja sobre Juan Ángel Rosso, que esta vez apenas terminó noveno, y sobre su compañero, José Manuel Zapag, quien abandonó en la segunda vuelta. Cuarto fue Franco Farina, y quinto Ignacio Montenegro, que a último momento se subió a un Audi, partió retrasado y fue progresando muy bien, inclusive en un momento, enfrascado en un duelo con Barrio, como suelen protagonizar en TC2000. Restando dos vueltas para el final, se produjo un fuerte despiste antes de la bajada del tobogán, cuando el piloto uruguayo Enrique Maglione salió a fondo hacia la derecha e impactó contra las defensas. Fíjense cómo golpea el Peugeot a una velocidad tremenda, y de qué manera queda el Walray producto del impacto. Obviamente que esas gomas sueltas, volando por todos lados, es un llamado de atención para mejorar y solucionar urgente. Un tema que a esta altura no debería suceder. Barrio y Reis, ganadores en Buenos Aires, y Pessini muy cerca del título del TCR sudamericano de cara a la última fecha, que será el 9 de octubre en el Vichicun San Juan. Es lo positivo del fin de semana, defender los puntos. El colo ha estado muy rápido, en todo el fin de semana ha sido superior a nosotros. Va a estar muy ajustada la definición en San Juan, pero bueno, tenemos un colchoncito de puntos que es importante. Así que bueno, ahora esperemos seguir así y tratar de definirlo en San Juan a nuestro favor. ¡Gracias! ¡Gracias!